Este programa es presentado por Face to Face Language Inscríbete ahora y comienza a aprender en un ambiente cómodo y divertido en Toral Estamos de regreso, continuamos con más de Noticias El Venezolano TV La entrada de la estación lluviosa en Nicaragua incrementa el riesgo de severos daños a personas que viven en condiciones vulnerables Esta situación se agudiza por la forma que está organizada la capital y el manejo de las autoridades Nuestra cadena aliada CB24 nos comenta Los habitantes de los barrios de Managua ubicados a orillas del lago Solotlán sufren los estragos de las precipitaciones cada vez que se instala el periodo lluvioso en Nicaragua Esta ciudadana asegura que las primeras lluvias que han caído en el país destruyeron la calle próxima a su vivienda y al mismo tiempo denuncia que el manejo inadecuado de la basura ha obstruido la tubería de Aguas Negras Como ustedes verán, el agua se ha llevado a la parte de la calle La basura, que esa basura nunca deja de haber Vengan a limpiar o no vengan a limpiar, la gente siempre viene a echar basura Aquí se ha llenado, si usted mira está todo mojado aquí ¿No le parece peligroso tener demasiado cerca el lago en un dado caso de que se rebalse? Solo la voluntad de Dios es la que nos puede salvar Porque aquí nadie viene a decir como se te pasó, se te mojó, nadie Esta es otra ciudadana sentada en las proximidades del lago de Managua quien afirma que los desechos putrefactos en el cuerpo de agua les provoca una serie de afectaciones, entre ellas enfermedades estomacales Los enfermas del estómago, no podemos comer tranquila no podemos por lo menos salir a la acera a tomarlos una gaseosa porque tenemos el tufo en la nariz La Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo señala que la capital nicaragüense tiene problemas de ordenamiento urbanístico que en consecuencia provoca inundaciones y que a las autoridades les falta beligerancia Un ejemplo de ello es todo lo que se viene haciendo en la subcuenca sur de la ciudad de Managua Ahí hay todo un proceso de liquidación de la cobertura boscosa Se están construyendo habitaciones, viviendas para la clase media Ese no es ningún problema Si no es en la forma que se vienen construyendo estas viviendas Eso hace que una vez que llueve en esa parte de la ciudad el efecto lo sentimos en la parte norte, en la parte baja de la ciudad Pero la situación se agrava para las familias en condiciones económicas precarias que han decidido ubicarse en zonas de alto riesgo como el lago y cerca de cauces La gente que vive ahí bajo condiciones muy insalubres se expone a... Una vez que el lago de Managua recobra sus niveles los niveles históricos, ¿verdad? Obviamente las personas ahí están expuestas Debe haber todo un esfuerzo, una vez más porque las personas no se asienten en esos linderos como de la misma manera debemos evitar que las personas sigan construyendo sus viviendas a la orilla de los cauces La historia del país recoge que en varias ocasiones algunas poblaciones cercanas al Zolotlán han sido desplazadas cuando el lago ha recuperado su margen Según el reporte oficial de Nicaragua ya entraron las primeras dos ondas tropicales las cuales ya han causado daños a más de 100 viviendas sobre todo personas que viven en las zonas costeras del lago de Managua En Managua, Nicaragua L. Servaflores, CB24 Noticias Y de Nicaragua pasamos a Alemania en donde legisladores aprobaron una resolución caracterizando como genocidio la muerte en masa de hasta un millón y medio de armenios la reacción del gobierno de Turquía fue inmediata La Cámara Baja del Parlamento de Alemania votó abrumadoramente a favor de una resolución simbólica que declara la muerte de cientos de miles de armenios en 1915 como un genocidio En las calles de Berlín armenios de todo el país celebraron la resolución que esperaron por más de un año La medida arriesga enfurecer a Turquía un socio crucial para Alemania y los países europeos para poder disminuir el flujo de migrantes a Europa Occidental bajo un nuevo pacto liderado por la canciller Angela Merkel Yo y Alemania queremos enaltecer el diálogo con Turquía y Armenia respecto a los sucesos de hace 101 años Hagamos todo lo posible para que nuestros aliados entren en diálogo para concluir esta historia y alentar al máximo las relaciones con los turcos en Alemania Aunque Ankara acepta que muchos cristianos armenios fueron masacrados en confrontaciones con fuerzas otomanas niega que cientos de miles hayan muerto o que haya habido una campaña para eliminarlos ni órdenes al respecto El primer ministro de Turquía Binali Yildirim por su parte dijo que el voto es irracional Esta no es la primera resolución ni será la última A veces países que consideramos amigos conciben ideas brillantes para distraer la atención del público al encontrarse en un limbo en su política interna Esta es una de ellas La canciller Merkel intentó retrasar la votación por temor a que perjudicara las relaciones con Ankara María de los Ángeles Franco Voz de América Señalando que su país debe votar por la democracia el diálogo y la dignidad el candidato presidencial peruano Pedro Pablo Kuczynski emitió su último discurso de cara a la segunda vuelta electoral pautada para este domingo con su rival Keiko Fujimori El candidato presidencial peruano Pedro Pablo Kuczynski ofreció en Lima su último mitin ante miles de seguidores reunidos en el céntrico campo de Marte Queremos democracia y diálogo y dignidad para todos los peruanos ¡PFK! ¡Democracia! ¡PFK! Kuczynski quien cerrará este jueves su campaña proselitista en la ciudad sureña de Arequipa se enfrentará en la segunda vuelta electoral que disputará el domingo con Keiko Fujimori hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori Tres días para la gran disyuntiva que enfrenta el Perú ¿Tú te vas al abismo o subes al cerro donde la luz del cielo te ilumina? Kuczynski de 77 años y también conocido como PPK remarcó a sus seguidores que las elecciones del 5 de junio implican un ahora o nunca para su país El domingo voten por un equipo responsable con un jefe honesto, competente experimentado y dedicado que es quien les habla ahora ¡PFK! 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 y dijo que su rival la que aludió muy pocas veces su discurso solo tiene promesas mientras que él tiene un compromiso que cumplir fervientemente porque es honesto y tiene experiencia Cerca de 23 millones de peruanos están convocados el próximo domingo a elegir al sucesor del actual presidente Ollanta Humala para el periodo 2016-2021 en un país donde es obligatorio ejercer el derecho al voto y el absentismo está penalizado con una multa La presidenta suspendida de Brasil Dilma Rousseff presentó su defensa e incluyó audios comprometedores que involucran a exministros del mandatario interino Michel Temer Y en las grabaciones filtradas por la prensa local se escucha a dos ministros designados por Temer criticar las operaciones en la petrolera estatal Petrobras Ambos ministros se vieron obligados a renunciar tras conocerse las grabaciones El abogado de Rousseff José Eduardo Cardoso aseguró que dichas grabaciones constituyen la prueba de que el proceso contra la mandataria suspendida es un golpe de Estado Según la defensa lo expresado por los exministros de Temer comprueban la hipótesis de que se quiere proteger a los culpables de la corrupción en Petrobras Parte de lo que reseña la prensa internacional en torno a las declaraciones de la presidenta suspendida de Brasil Dilma Rousseff que repetimos presenta su defensa con audios comprometedores que involucran a ex ministros del mandatario interino Michel Temer que por supuesto está asumiendo el cargo presidencial hasta determinarse qué pasará con el cargo de la presidenta Dilma Rousseff quien es en la actualidad investigada por supuestos cargos de corrupción y cambiamos de tema y cambiamos de tema porque el parlamento de Colombia votó a favor de los poderes extraordinarios para el presidente Juan Manuel Santos dando rango constitucional a los acuerdos que se alcancen la cámara de representantes del congreso de Colombia aprobó en último debate el denominado acto legislativo para la paz presentando por el gobierno de Juan Manuel Santos para blindar y agilizar la implementación del acuerdo que espera firmar próximamente con las FARC el acto legislativo incluye poderes extraordinarios para el presidente y la creación de una comisión especial en el congreso para aprobar los textos producto del acuerdo que este próximo se firmará en La Habana con la narco guerrilla para poner fin a un conflicto armado de más de medio siglo y con esto hacemos pausa el regreso más informaciones somos noticias el venezolano TV TV